Es más, ¿para qué les digo? Mejor chequense esto, porque el mejor Super Bowl de la historia es el que viene, ni lo dude, es el que viene. Chequense esto. ¡No me digan! ¡Aquistán, Corona! Este es el Super Bowl a través de Fox Deportes. ¡Increíble! ¿A dónde vamos? El Super Bowl 57, señor Laguna, estará acá en casi... ¡Arizona, señor Laguna! Nos vamos a Arizona, vámonos a Glendale. A Phoenix, ¿no? A Phoenix. Ah, es Glendale, es Glendale. Claro, claro. Y van a llegar los Cardinals, señor Laguna. Cardinals contra no sé quién otro, el que usted quiera, dígame. La tercera vez en la historia que el equipo local gana el Super Bowl. Contra los Raiders. ¿No? Mire, 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 mire. ¡No, que van a llegar los Raiders! Ya saben, la invitación está hecha. Que arreglen ellos sus problemas primero y luego ya vemos, a ver si los ponemos en la lista de contendientes, señor Laguna.